Seguidor de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy salen a mercar y hacer otras diligencias, las personas cuyas cédulas terminen en 0, 1 y 2. Esto aplica para Valledupar, La Paz, San Diego y el municipio de Manaure. Dos nuevos casos positivos de COVID-19 fueron confirmados en las últimas horas en Valledupar. La paciente es una mujer de 30 a 40 años con síntomas leves, y el otro caso corresponde a un hombre de 40 a 50 años quien está hospitalizado. Hay 35 casos en total con 30 recuperados. Hoy iniciaron clases virtuales los colegios del departamento del Cesar. Los estudiantes de algunas instituciones educativas a través de las plataformas y algunas aplicaciones interactuaron con los docentes y compañeros de clases después de las vacaciones que fueron adelantadas por la emergencia sanitaria del COVID-19. A partir del 20 ya ellos van a encontrar un horario en la página donde ellos se van a conectar. Como queremos que ellos estén viviendo el momento, pues les exigimos a los muchachos que por lo menos se coloquen la camiseta del colegio. El Instituto Cardiovascular del Cesar contempla la posibilidad de frenar las actividades por falta de recursos. Nosotros tenemos una lúmina de 1.200 millones y en estos 20 días no hemos facturado 400 millones de pesos. La secretaria de Salud del municipio de Valladupar, Lina de Armas, informó que no hay casos probables y sospechosos para COVID-19 en la población carcelaria de la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valladupar. Esta confirmación se da luego de los rumores de un posible caso de coronavirus de un dragoneante del INPEC que padece de afecciones respiratorias. No tenemos ninguna persona del INPEC, ni trabajador, ni recluso, ni ninguna persona relacionada con este centro penitenciario. Indígenas yupas de Codasi realizan guardia permanente en la vía que comunica dicho municipio con la Serranía del Perijá. Esto con el fin de evitar que extraños ingresen a diferentes veredas donde reside esta comunidad y campesinos para así evitar la propagación de la pandemia. El control se hace para salvaguardar a familias yupas para que no entre esa enfermedad a nuestro resguardo. El diputado Raúl Romero visitó recientemente el complejo carbonífero Drummond y verificó las medidas de seguridad por parte de los trabajadores. Además, aclaró la situación con uno de ellos que dio positivo para COVID-19, el cual se encontraba fuera del departamento del Cesar desde el inicio de febrero. Luego, amigos cesarenses del corredor minero, no tengan preocupación con el reinicio de actividades de la empresa Drummond, la cual la empresa sacó un comunicado donde un trabajador de ellos apareció positivo de COVID-19, no fue adquirido en la empresa, esta persona no, vuelvo y repito, no ha tenido contacto con los trabajadores del complejo minero, por lo tanto, tengan tranquilidad de que en el complejo minero no existe el primer caso de COVID-19. Un joven que sufrió quemaduras en su cuerpo en el municipio de Las Aguas de Ibirico falleció. Se trata de Miguel Ángel Ropero Ortiz, que había sufrido quemaduras en más del 50% de su cuerpo el día 8 de abril, cuando sufrió un accidente al colaborar en buscar una fuga de gasolina a un motocarro, el cual se incineró, sufriendo el quemaduras hasta de tercer grado en su cuerpo, Ropero Ortiz fue llevado a una clínica de Valladupar y luego remitido a Barranquilla, donde finalmente falleció.